¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, nueva rueda de prensa, segunda de la temporada para el partido que jugará mañana a las 7 y media de la tarde, el Atlético de Madrid contra el Villarreal Volvemos al Estadio Metropolitano, un año más, temporada ilusionante, a ver cómo suceden las cosas, ¿vale? Os recuerdo que vamos a reaccionar a la rueda de prensa y luego tendremos la previa, ¿vale? Cuando ya la haya subido os la dejaré por aquí para que vayáis a verla y darle apoyo Darle a like, ¿vale? Suscribiros, activad la campanita, lo que queráis en los comentarios Estos vídeos no suelen ser muy apoyados, lo diré siempre, pero quien le guste de verdad que siga reaccionando a las ruedas de prensa que le dé like, ¿vale? De verdad, o sea, solo os pido eso, que le deis apoyo para que a pesar de que de las visitas siga teniendo yo esas ganas de ver a Diego Pablo Simeone o invertirlo en otra cosa Venga gente, vamos a ver al entrenador argentino del Atlético de Madrid, rueda de prensa cortita El vídeo dura 8.43 y empieza en el 2.40, o sea que, bueno, espero que intensa, espero que le pregunten por Griezmann por el Manchester United en general fichajes, también un poquito del partido, ¿no? De que si piensa mantener un poco el bloque de cara a mañana y cosas así, ¿vale? Esas son las preguntas que espero Venga, vamos allá El señor Pablo Simeone previa el encuentro ante el Villarreal, pedid la palabra y os pasarán el micrófono para efectuar vuestras preguntas Si es que las hay Nadie quiere preguntar hoy Se atreve a romper el fuego por aquí, Carlos Cuando quieras, Carlos Hola Diego, Carlos Fernández del diario Marca Yo te quería preguntar por Antoine Griezmann Su nombre ha empezado a salir los últimos días como una opción para salir de... Primera pregunta y ya Griezmann, ¿eh? Madrid, tú el otro día en Getafe le probaste una posición diferente a la que jugó la temporada pasada ¿Qué buscas en esa posición de él y cómo le ves a él? Bueno, ya lo hablábamos creo que en postpartido de Getafe, que me preguntaban un poco de Griezmann He hablado muchísimo de él Es un jugador muy completo, es un jugador que conoce lo que queremos Es un jugador que ya el año pasado ha jugado algunos espacios de partidos En esa función Y que lo vemos adaptable ¿Por qué? Porque tiene visión de juego, porque tiene trabajo Porque nos permite jugar con un jugador más ofensivo de mitad de cancha hacia adelante Está claro que buscando compensar también desde otro lugar Esa posición de él cuando le toque hacerlo de titular Ojalá que siga con nosotros Todos saben lo que lo aprecio, lo que lo quiero Lo jugador importante que es para el club Ojo que esto es importante gente, vamos a darle para atrás Todos saben lo que lo aprecio, lo que lo conté cuando le toque hacerlo de titular Ojalá que siga con nosotros Ojalá que siga con nosotros A mí me genera dudas Ahora sí que sí, Simeone, ya sí que sí En mí ha puesto la duda sobre Antoine Griezmann En mí ha puesto la duda sobre Antoine Griezmann Cuidado con esto, lo hablábamos en el vídeo anterior, ¿vale? Pero ahora mismo sí que de verdad, 100% tengo dudas Tengo dudas con Griezmann Todos saben lo que lo aprecio, lo que lo quiero Lo jugador importante que es para el club y para el equipo Y bueno, ojalá que pueda seguir en la línea La cual empezó en la pretemporada Y ahora en el inicio del partido del Getafe Miguel, cuando quieras ¿Qué tal Diego? Miguel Martín Talavera, Cadena SER Ya ha habido un partido oficial de tu equipo esta temporada Decías en la previa que este año el trabajo lo tienes tú Con todo lo que tienes en el banquillo Gestionar eso cuando no haya minutos para todos Después del primer partido ¿Sigues pensando que ese puede ser el mayor problema Que puedes tener este año en el equipo? Bueno, hasta que no cierre el libro de pases Evidentemente los futbolistas van a estar inquietos Van a estar con ganas de siempre pensar Si no juegan en un equipo Por ahí voy a otro y juego Pero puede ser que vayan a otro y tampoco jueguen Uy, buen mensajito Buen recadito Sí señor Está llena esta prensa dos preguntas Y se pueden sacar un montón de cosas Entonces siempre es muy delicado todo lo que se piensa Y cuando se termine el libro de pases Empieza otra película nuevamente Porque tienen que estar donde están Y obviamente tendrán que hacer un esfuerzo enorme Para poder jugar en el lugar donde están A la derecha Vaya recadito Están haciendo la liga creo que muy pronto Para hacer una reflexión tan profunda Como la expresaste vos Están en un buen momento Hicieron una muy buena pretemporada Están con mucha ilusión Están con mucha madurez los dos Y bueno Esperemos que esto Siga adelante A partir de mañana A las siete y media Interesante Ver si sigue Repitiéndose Para mí uno de los alicentes Si sigue repitiéndose esa conexión Morata-Joa Félix Que bueno Apuntan a ser titularísimo Mientras le dure esa racha No hay ganas de ver A Joa Félix en casa A ver que nos tiene que aportar Y por qué no Marcar un golito Hombre Que estaría bien eso José Vicente A la derecha Sí José Centrano de Radio Nacional En directo para Tablero Deportivo Al hilo de lo que comentaba ahora Del libro de pases Usted siempre ha tenido buenas propuestas Para la evolución del fútbol Recordado cuando pedía Que se suprimiera el valor doble De los goles En los partidos de prórroga Para el visitante En este sentido ¿Qué tendría que aportar O qué le parece la situación De ebullición del mercado Que se está viviendo ahora Con la temporada ya en marcha Y que a ustedes les afecta También con ofertas Que llegan para jugadores Estrellas Hablando del United Siempre hablamos De que lo mejor Y lo mejor Sobre todo para los entrenadores No sé si para los agentes Y para los clubes Pero para nosotros Los entrenadores Lo mejor es empezar Con los futbolistas Que van a arrancar Y que ellos sepan Que tienen todo un año O al menos hasta el corte En enero Con el equipo En el cual están Siempre esto A letargar un poco Y esperar A que el libro Siga abierto Claro Sucede todo esto Que estamos contando Es una locura Es que es normal Es normal Aquí la reflexión Tiene toda la razón Es una locura Yo lo he pensado Yo lo he pensado Alguna vez Retrasar el inicio De las ligas No porque Porque no lo van a hacer Pero cortar Yo que sé El día de Antes de empezar Las ligas Yo sí lo vería Yo sí lo vería A la derecha Sí Aquí viste Alejandro Mori Otro a cero Lo que tenga que pasar Pasará Pero yo Lo que pasa seguro Es que mañana A las siete y media Jueguéis contra el Villarreal Quiero que me digas Cómo ha visto el partido De un equipo Que ha empezado También muy bien Y que está En un buen estado De forma Bueno El Villarreal Ha empezado fuerte Sobre todo Ha jugado Muchos amistosos Debido a La conferencia Que tienen que enfrentar Y que enfrentaron El otro día Han jugado Ya diez partidos Han ganado ocho Han empatado dos A mí me gusta mucho La propuesta De Emery Sobre todo Como entrenador Y Y la calidad De futbolista Que tiene el Villarreal Siempre ha sido Un partido muy difícil Muy duro Muy trabado Muy táctico Cada uno Con sus formas Pero sí Partidos Entretenidos Y Nada Mañana habrá que llevar El partido Donde nosotros Creemos que le podemos Hacer daño a ellos Guerrero José Luis Guerrero De Relevo Buenas tardes Hemos visto Durante esta pretemporada Sergio Díez En el lateral derecho Quería preguntarte Cómo le has visto tú O cómo le ves Para ayudar Durante la temporada oficial Bueno Es joven Está trabajando Está aprendiendo Obviamente Siempre entrenar Con la primera División Es muy bueno Para los chicos Porque obviamente Genera un hábito De estar con los compañeros Que algún día Pueden llegar A acompañarlos En el día a día Y bueno Ha respondido muy bien A los partidos Que le ha tocado jugar Sin vergüenza Sin miedo Con tranquilidad Así que eso Es una buena señal De cara Primero al equipo B Cuál es el que Seguramente participará Y si en algún momento Lo podemos necesitar nosotros Estamos por fin Bueno pues aquí acaba La rueda de prensa Que yo sepa En la convocatoria No va a estar Sergio Díez Pero interesantísima Rueda de prensa Empezando por ese Ojalá Que a mí me deja Runrun ¿Vale? Y que va a lanzar Seguramente O esté lanzando Ya en la prensa Todas las alertas Por Por el tema De Griezmann Con el tema Del nerviosismo Y tal Que yo creo que Lo decían por Lodi O porque No estén contentos Por no jugar Y tal Lo decían por Lodi Tiene toda Toda la razón Y es que De verdad O sea Una rueda de prensa Corta Al pie Intensa Y con mucho comentario Interesante La verdad Así que gente Nos despedimos aquí ¿Vale? Dejad de ahí un like Nos suscribimos Activa la campanita Y nos vemos En un rato Con la previa Hasta luego